Eri, estoy muy feliz y emocionada de compartir nuestra vida juntos. El construir nuevas historias y anécdotas me crean mucha ilusión y alegría, ya que sé que tú y yo seremos los protagonistas de esos momentos. Sé que tendremos una que otra dificultad, pero estos ocho años nos han enseñado que ni la distancia puede con nosotros. Además, quiero decirte que estoy muy feliz de estar contigo, que eres un hombre maravilloso y aunque tú y yo seamos chiquitos, nuestros corazones son muy grandes y logran muchas cosas juntos. Te amo infinito. Yo, María del Pilar, te recibo a ti, Eri, como esposo. Y me entrego a ti y prometo hacerte fiel. En la prosperidad y en la adversidad. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días. Y así amarte y respetarte todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!